... Castilla y León es la segunda comunidad de toda España donde más alfalfa se siembra y Palencia está a la cabeza con 25.000 hectáreas sembradas el pasado año. Hoy más de 300 personas han podido conocer la situación de este cultivo en el II Congreso Campo Palentino que se ha celebrado en el Centro de Artes Escénicas de Paredes de Nava. Expertos del sector agrario han analizado el futuro de los forrajes, un cultivo sostenible con un importante peso económico y medioambiental. ¿Qué tal cómo están? Ecovidrio ha hecho público su balance anual sobre reciclaje en nuestra provincia. En 2023 se recogieron más de 3.300 toneladas en Palencia. Es el resultado, aseguran, de diferentes campañas de concienciación con la ciudadanía y el análisis de las necesidades de reciclaje barrio por barrio. En los próximos meses llevarán a cabo diferentes campañas y darán un lavado de cara a los contenedores de la capital para dar una imagen más accesible y limpia. Y hablando de reciclaje, la actividad desde febrero se ha multiplicado en el punto limpio de Palencia. El motivo, la transición única a la alta definición que dejó muchos televisores obsoletos, sobre todo en segundas viviendas. Hoy les contamos cómo se trata la basura electrónica. Palencia acogerá la cuarta edición del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León que se va a celebrar entre el 17 de abril y el 19 de mayo. Se expondrá la obra de 93 artistas nacionales e internacionales a lo largo de 21 exposiciones en diferentes puntos de la ciudad. Tampoco faltarán los grandes cubos fotográficos ubicados en la Plaza Mayor, Jardinillos o el Salón. Y en el capítulo deportivo hablaremos de fútbol porque tras el fallecimiento de David Nieto, la directiva se hace cargo del Palencia Cristo Atlético. La intención es agotar este mandato hasta finales de la próxima temporada, cuando hubiera concluido el de David Nieto. Hasta entonces no está previsto que ninguno de sus hijos se presente a la presidencia. Más de 300 personas participan en el II Congreso Campo Palentino, organizado por la Diputación Provincial y la revista Campo.es, un encuentro que se ha desarrollado en el recién estrenado Centro de Artes Escénicas de Paredes de Nava. Expertos del sector agrario han analizado la situación de los forrajes, un cultivo sostenible con un importante peso en la provincia y en la comunidad. De hecho, en la provincia de Palencia se sembraron el pasado año cerca de 25.000 hectáreas de alfalfa. Además, Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con mayor superficie de alfalfa sembrada a nivel nacional, con cerca del 20%. Un cultivo sostenible que, según los expertos, aporta numerosos beneficios medioambientales. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma de España con mayor producción de alfalfa. Un cultivo que ha encontrado un hueco en el mercado internacional, donde los precios tienden a equilibrarse tras un mal año 2023 marcado por la sequía. Se ha exportado menos, pero bueno, creemos ahora mismo que estamos encontrando un poco el equilibrio entre oferta y demanda y que el año que viene, pues esperemos que sea un año bueno para el forraje. El campo viene bien, esperemos que las ventas así también acompañen. Los fabricantes de alfalfa deshidratada reivindican plataformas logísticas que faciliten su venta. Desde Paredes de Nava llevan años trabajando en ello. El Ayuntamiento de Paredes lleva años ya trabajando en intentar conseguir una plataforma logística para carga de containers que supondría una reducción de los costes y nos posicionaría todavía aún más en el mercado mundial. Además del peso económico del alfalfa, en el Congreso han defendido este cultivo sostenible, capaz de fijar nitrógeno y favorecer la rotación de cultivos. Le beneficia muchísimo a los cereales que van a ir después. Es una leguminosa que fija nitrógeno, no tenemos que hacer aportes de nitrógeno de manera artificial. Entonces tiene un montón de ventajas medioambientales y por vía PAC se está premiando. La alfalfa no atravesó su mejor momento en 2023 debido a la sequía. Desde Agroseguro recuerdan que Palencia es una de las cinco provincias de Castilla y León que se puede beneficiar de la cobertura en este cultivo. El agricultor tanto palentino como castellano leonés vea en el seguro de forrajes esa herramienta que en otras líneas la tiene perfectamente asumida como gestión de riesgo. Por cierto que la provincia de Palencia cuenta con diversas plantas deshidratadoras de forraje en Becerril de Campos, Fuentes de Nava, Carrión de los Condes, Villoldo y Astudillo. Hoy hablamos de medioambiente. Nos preguntamos si reciclamos o no en Palencia. Palencia sigue por encima de la media en reciclaje de vidrio. Cada palentino depositó 21,4 kilos de media de envases de vidrio en los contenedores habilitados lo que equivale a 73 envases por persona durante 2023. En Castilla y León solo superan estas cifras dos provincias, Burgos y Segovia. Los datos son positivos pero desde Ecovidrio aseguran que todavía queda camino por recorrer para conseguir avanzar en materia de reciclaje. Van a llevar a cabo distintas campañas de concienciación. Marta Caña. Sensores como este permiten a Ecovidrio analizar cuánto reciclan los palentinos barrio por barrio. Durante los próximos meses llevarán a cabo diferentes campañas de concienciación, entre ellas una con la hostelería. Además, durante este mes de abril darán un lavado de cara a los diferentes contenedores de la ciudad. Desde Ecovidrio analizan gracias a sensores como estos el reciclaje barrio por barrio. Poco a poco, porque esto es a largo plazo, estamos viendo que se está reciclando más en estos barrios. Entonces la Tijería de Artificial en este caso es un aliado para nosotros. En algunos como San Juanillo vieron que la tasa de reciclaje era menor por lo que empezaron una campaña. Se buconeó a toda esa unidad censal, se puso carteles en la puerta del portal diciendo que iba a haber un educador ambiental que se iban a pasar por casa por casa y se le iba a explicar la importancia. Y escucharon a los vecinos para resolver sus dudas y ver sus necesidades. En algunos sitios donde faltaba un contenedor, en otros casos lo que faltaba es que no había la concienciación de qué había que depositar en el contenedor, sobre todo se confundía mucho con el tema de un vaso de cristal o con una botella. Ahora empezará una nueva campaña con la hostelería. Ya el año pasado visitamos a más de 100 establecimientos en la ciudad de Palencia, donde la tasa de reciclaje de estos establecimientos es de un 85%, es decir, es una tasa buena, pero aún así queremos ir llegando, ir sensibilizando al hosteleros. Y unas jornadas de limpieza de contenedores. Para que sean accesibles y para que tengan una buena imagen de la ciudad. También desarrollarán actividades en otros puntos de la provincia como Carrión de los Condes. Se va a hacer un hospital de insectos, se va a hacer un caja de nidos, para un poco todo lo que es la importancia que tienen nuestros insectos en el día a día del medio ambiente, ya no solo con el virus, sino qué más podemos hacer. Para que Palencia siga siendo un referente en reciclaje. No cambiamos de tema, reciclar electrodomésticos es complicado porque hay sustancias nocivas en muchos de sus componentes, pero su impacto negativo en el medio ambiente urge de más reutilización. Las cifras de residuos electrónicos son llamativas, Álvaro Lantada. 50 millones de toneladas al año en todo el planeta, 118.000 solo en España. La basura electrónica crece de forma exponencial, afortunadamente de forma paralela a su reciclaje. Son datos del pasado ejercicio que muy probablemente se incrementarán en este año 2024. El motivo, la sustitución de miles de televisores y su reciclaje, fruto de la transición única hacia la alta definición. Pertenecen la mayoría a segundas viviendas, habitaciones o cocinas y ya no sirven. Muchísimas. Esto, los días de los sábados son los más fuertes que hay y los domingos por la mañana son los más fuertes. En los puntos limpios la actividad no se detiene. Agarra ahí jovencitos. El tránsito hacia la alta definición ha multiplicado hasta por cuatro el reciclado de televisiones. A partir de febrero ha sido diario, pues unas 90 televisiones diarias. En febrero ha sido una barbaridad. Tuvimos que poner un contenedor a mayores y bueno, que no dábamos abasto. De hecho, tuvimos que llamar a la empresa de reciclaje para que vendría más a menudo y con más camiones porque no dábamos abasto. Cada año en España se reciclan ocho kilos y medio por persona de aparatos eléctricos. La ausencia programada, sobre todo de los aparatos electrónicos, pues hace que sea muy necesario un sistema de reciclaje y un punto limpio como este donde la gente pueda traer a cualquier hora o cualquier día sus enseres que ya no sirven para que no formen parte del decorado de las cunetas y de solares por ahí perdidos. Su tratamiento es especialmente complicado por las características de sus componentes. Su periplo termina en plantas como esta, donde se intenta darles una segunda vida. Vamos Palencia rescata una idea que lleva años siendo reclamada por la hermandad de Cofradías de Palencia. Apuestan por la creación de un museo dedicado a la Semana Santa, un proyecto con más de dos décadas de historia. El grupo localista apuesta por su localización en una de las naves de la dársena del canal de Castilla de la Ciudad. Sería un acicate, dicen, para el turismo religioso en auge en Palencia. Además, hoy hemos sabido que el Ayuntamiento ha pedido ayuda económica a la Junta de Castilla y León para financiar un proyecto de adecentamiento de los entornos de la residencia Puente de Hierro. Se habla en concreto del tramo que va desde el Instituto de la Zona Norte del Parque Isla Dos Aguas. Se requiere mejorar el acerado dañado por las raíces y crear un corredor verde. El cuarto Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León volverá a celebrarse en Palencia. Será entre el día 17 de abril y el 19 de mayo y reunirá las obras de 93 artistas. Salva Miguez. Sí, durante todo ese tiempo se podrá disfrutar en Valencia de la obra de casi un centenar de artistas nacionales e internacionales. Estarán en total 21 exposiciones repartidas en varios lugares, como por ejemplo aquí el Museo de Palencia, pero también la Fundación Díaz Caneja o el Archivo Histórico. Además, volverán a las calles de la ciudad los famosos cubos de grandes dimensiones para acercar la fotografía también a los ciudadanos. Este año el Festival de Fotografía de Castilla y León pondrá el foco en las transformaciones que sufrió la sociedad a partir de la década de los 80. Es un festival con una visión de la vida positiva, donde veremos a gente de todos los rangos sociales, culturales, educativos, disfrutando el momento, el momento en el que la fotografía está tomada. Serán 21 exposiciones repartidas entre la Fundación Díaz Caneja, el Archivo Histórico, la Sala Unicaja o el Museo de Palencia. Tiene una identidad propia que además nos posiciona a nivel nacional e internacional porque no son tantos los festivales de esta naturaleza que se realizan a lo largo de nuestro territorio. Mezcla grandes nombres de la fotografía nacional con la fotografía internacional. También y como ya es tradición se van a instalar 16 cubos expositivos de gran formato en las calles de la ciudad. En Jardinillos, en la Plaza Mayor, en el Paseo del Salón y en la Plaza de la Inmaculada, donde se verán los característicos cubos. El festival va a incluir un ciclo de cine y también actividades para los más pequeños. Se va a celebrar entre el 17 de abril y el 19 de mayo. La organización ya ha fijado fecha en el calendario y se adelanta una semana con respecto al año pasado. La fiesta de la ITA, que cada año pone en marcha el alumnado de Ingenierías Agrarias de la ciudad, se va a celebrar el día 10 de mayo, el viernes previo a San Isidro, patrón del sector agrario, que se conmemora el día 15. Esta es, desde hace años, la fiesta universitaria más importante de cuantas se celebran en la comunidad en la que se dan cita en el Parque Rivera Sur, 12.000 jóvenes. La COE de Palencia Alerta de las altas cotas de absentismo en máximos históricos nos cuentan. Hablan de un mayor número de bajas y cada vez más largas, en muchos casos superando el límite legal de un año, siendo el industrial el sector más afectado. UGT ha atildado de sesgadas y partidistas estas manifestaciones y exige medidas e inversiones en prevención para evitar otros costes. Se cumplen seis meses desde que el Gobierno de España aprobara la nueva ley para que las mujeres que sufren menstruación dolorosa e incapacitante se puedan acoger a la baja laboral y seguir cobrando el 100% desde el primer día. Sin embargo, este primer medio año ninguna mujer palentina se ha acogido a este derecho. Un escenario que se repite en otras provincias de Castilla y León como Valladolid, Ávila o Salamanca. Los expertos creen que se debe a que muchas de las patologías reconocidas en la baja, como por ejemplo una endometriosis, están infradiagnosticadas. Algo que parece básico, tener acceso a estos productos no está siempre garantizado. Muchas chicas en España están dejando de ir al cole por no tener una compresa. Y esas ausencias al instituto afectan al 16%, si hablamos de chicas entre 14 y 20 años. Casi dos de cada diez mujeres han tenido que faltar alguna vez a clase por no poder pagar productos menstruales. Es lo que dice un reciente estudio. Se sienten avergonzadas, se sienten raras, se sienten diferentes, son además objetivo de bullying. El término pobreza menstrual, para muchos desconocido, afecta a la salud física y mental de las jóvenes. Porque no tienen la capacidad de igualarse con su grupo de iguales, en este caso, ni de realizar las mismas actividades. Y eso a veces les lleva a tener un comportamiento reactivo, un comportamiento negativo de confrontación. Baja autoestima y dificultades para integrarse. A veces las priva de un derecho fundamental como es la educación. Saludos Palencia, sean bienvenidos una jornada más a esta información deportiva que arranca hoy con el Palencia Cristo Atlético. Dos semanas después del triste fallecimiento de David Nieto, un hombre que hizo tanto y tanto por el club morado, la incógnita sigue permanente. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Bueno, pues el proceso es el cumplir la norma federativa. Junta, gestora y después elecciones. Y buscando un presidente que ahora mismo, en principio, no parece que sea ninguno de los hijos de David Nieto. Tras el triste fallecimiento de David Nieto, es evidente que hay un vacío de poder que intentará cubrir en la medida que se pueda con los actuales componentes de la directiva. Jesús Guerra, el vicepresidente Morado, se hará cargo de una gestora que se hará con las riendas del club y en la que formarán parte varios de los hijos del malogrado presidente que colaborarán en la medida que puedan. La intención es, en un principio, agotar este mandato hasta finales de la temporada próxima, cuando hubiese concluido el de David Nieto y convocar elecciones a la presidencia, aunque tampoco es descartable que se convoquen antes. Lo que no está previsto es que ninguno de los hijos de David Nieto se presente a la presidencia. Todo lo más, y habría que verlo, llegado el caso, ayudar a alguna candidatura y posible presidente. La familia Nieto se ha dejado en el camino una importante cantidad de dinero en el club para salvarlo de la ruina económica y de la posible desaparición. Para tranquilidad de todos, esta gestora se hará cargo del club en esta transición, tomando decisiones como fue la destitución de Carlos Doyague o el fichaje de Chuchi Macón. Es decir, vacío de poder no va a haber, y mientras tanto buscando un presidente, no es de ahora, sino desde hace tiempo, el anhelo en la entidad morada es que bien formase parte de la directiva, bien ahora, fuese presidente una persona de sobra conocida en el mundo empresarial y deportivo de Valencia. Solo voy a dar una pista. Empieza por Luis y acaba por Muñoz. Vamos con baloncesto. Aquí tenemos la caldera de Castilla, pero ojo que en el Pazo de Lugo también se vive un infierno en forma de una animación extraordinaria. Ya se han vendido todas las entradas. A la ACB le sorprende que un equipo como es el Thunder logre llenar sí o sí la caldera de Castilla, jornada tras jornada, siendo colista. Todos los clubes alaban este hecho y el extraordinario ambiente que se vive en sus gradas. Pero no es el único escenario donde se vive una atmósfera espectacular. En el Pazo de Lugo ocurre algo semejante, además, con un aforo muy parecido al del pabellón. 5.300 espectadores. Para el partido ante el Thunder ya no hay entradas. Se pusieron a la venta para los abonados, que tienen entrada libre pero para sus compromisos, y se agotaron de forma inmediata. El club lucense envió al morado el mismo número de localidades que a la inversa sucedió en la ida. 200 y además con el mismo precio, 35 euros, en un fondo. En el partido de la semana pasada ante el Bilbao los precios eran de 20 y 25 euros. Sea como fuere, habrá un par de centenares de seguidores morados en las gradas, entre ellos los componentes de las dos peñas básquet morao y grada de animación. Esta última, además, hermanada, con una peña lucense, van a tener una jornada festiva. Como tiene que ser. El deporte tiene que unir, no dividir. Vamos con la esgrima porque este próximo sábado en el pabellón Mariano Aro va a tener en lugar una nueva jornada del sexto ranking de menores. Van a tomar parte 150 niños y niñas de 8 de las 9 provincias de nuestra comunidad. En las categorías sub-15, sub-13, sub-11 y sub-9. Venía a ser pre-Benjamín, Benjamín Alevín infantil en la categoría futbolística. Y se va a desarrollar en las tres modalidades de esgrima, que es seflorete, espada y sable. Todo ello en el Mariano Aro. Una competición no muy conocida, pero la verdad que es una auténtica maravilla de ver y de practicar. En el Mariano Aro, aunque las imágenes que veamos de archivo correspondan a otra competición en el pabellón, que ya saben ustedes que se dedica exclusivamente al baloncesto en esta temporada. Bien, y vamos recordando que a las 4 y cuarto de la tarde, hoy es jueves, es trofeo Plaspisa-Diputación, vuelve después del paréntesis de Jueves Santo pasado y lo hace con un partido entre colegios, el padre Claret y la Salle. Y aunque no lo suele hacer, yo les recomiendo que se fijen muy detenidamente en un chaval menudillo, pero menudo chaval, de nombre Poyete, así le llaman. Sorprendente, porque es Benjamín, sorprendente lo que se puede hacer con 9 años de edad. A partir de las 4 y cuarto de la tarde. Vamos, mientras tanto, con el tiempo. Ya podemos decir, ya es primavera en el corte inglés. La pregunta es, ¿va a durar mucho la oferta? El tiempo en Palencia, de cara a la jornada de mañana viernes, dejará temperaturas más primaverales también en el norte de la provincia. En Guardo llegarán a máximas de 20 grados con mínimas de 6. Hasta los 19 podrían alcanzar en Belilla del río Carrión. Cielos parcialmente nublados en Brañosera con máximas de 18 grados y mínimas de 6. Hasta los 22 grados podría marcar el Mercurio en Aguilar de Campo, Alar del Rey y hasta los 21 en Pomar de Valdivia. En Buenavista de Valdavia podrían alcanzar máximas de 20 grados con mínimas de 7. Similar a Saldaña, que llegará también a 20 grados de máxima y 7 de mínima. En Tierra de Campos vemos una ligera subida de temperaturas hasta llegar a los 22 grados de máxima en Fromista, población de Campos o Villalcazar de Sirga. En la zona de La Nava, temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 9. En Villarramiel podrían alcanzar máximas de 23 grados, al igual que en Paredes de Nava, Crijota o San Cebrián de Campos. En la capital podríamos llegar a máximas de 24 grados, pero atención porque las mínimas serán de 8 grados. Torquemada, Baltanás o Maga de Pisuerga podrían llegar también a máximas de 23 grados, con mínimas entre los 7 y los 9. En la capital tendremos una timida presencia de nubes durante toda la jornada, dejándonos temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 8. De cara a los próximos días, las temperaturas se mantienen estables. Eso sí, volveremos a ver lluvia. El sábado lloverá con temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 10. El domingo tendremos una pequeña tregua, pero el lunes volveremos a las precipitaciones con máximas de 18 grados y mínimas de 4. El Centro Cultural Provincial acoge hasta el 14 de abril la exposición titulada El traje, vestimenta y atavío del coleccionista Ismael Peña Poza. Podrán disfrutar de una recopilación de 20 vestidos de distintas épocas que van desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Una muestra de lujo y un viaje para descubrir los atuendos de distintas épocas y estilos. Ya está abierto el 35º Certamen Provincial de Fotografía. En esta ocasión la temática es Patrimonio religioso en entornos naturales. Se busca a través de la imagen descubrir al espectador las construcciones religiosas alejadas de los espacios urbanos, ermitas, conventos, cementerios o cruces. Las fotografías ganadoras serán protagonistas del calendario de 2025 de la Diputación. Completa tu visita a la Olmeda acercándote al Museo de Saldaña. Un recorrido por el legado de ese importante yacimiento arqueológico. Los objetos expuestos permiten al visitante acercarse a la vida cotidiana de los habitantes de esta mansión del Bajo Imperio Romano. Así nos vamos. Recuerden a las nueve más noticias de la provincia de Palencia. Pero antes a las cuatro y cuarto, ya saben, el torneo Plaspisa Diputación. Después podrán ver Campo Palentino y después el espacio de la semana. Así que quédense con nosotros. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!